Hola, mi amor. Ya estoy lista para ti. ¿Te gusta? Me encantas. Ven acá. Creo que es aquí. ¡La pija! ¡La pija! Está bien. Yo te espero aquí, amor, ¿sí? Pero muévete. Muévete. ¡Ya lo vengo! ¡Ay, muy buenas! ¿Fernando? ¿Carla? Mi amor, pero... ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Estoy viendo un partido de fútbol con el jefe. ¿Partido de fútbol? Sí. Pero tú no me dijiste nada, mi amor. Es que... No, sí te lo dije hoy, hoy en la mañana. Haz memoria, acuérdate. ¿La mañana? Apúrate, que ya va a iniciar el partido. Ya me está llamando, si es. Oye, espérate, ¿pero qué es esto? Es mermelada de fresa. Compramos y estaba comiendo antes de ir a ver el partido. ¿Mermelada de fresa? Oye, pero tú eres alérgico. Lo que pasa es que... El jefe va a escoger al nuevo gerente y... Yo quiero ese puesto, pues... ¿Serio? Sí, sí, pero... Ay, ya, mi amor. ¿Sabes qué? Toma, toma, toma. Ya. Ya, y te voy a la casa, ¿sí? Ya, mi amor, listo, suerte. Ya, ya, ya. Oye, Fernando, espérate. ¡Fernando! Pero qué ingenua es tu esposa, mi amor. Demasiado. Ay, el cambio no le di. Fernando, ábreme la puerta. Ya sé perfectamente que estás adentro con una mujer. Sí, sí, sí. Ábreme la puerta si no quieres que te la tumbe ahorita mismo. ¿Pero qué pasó, vuelta? ¿Con quién estás acá adentro? A ver, ¿y tu jefe? ¿Dónde está tu jefe? ¿Qué pasa acá? Acámate. Claramente escuché que estás acá adentro como una mujer. ¿Todo está bien? ¿Pasó algo? Sí, jefe. No, tranquilo. Solamente es mi esposa. No, Fernando, no me quieras ver la cara de tonta. Yo escuché claramente que tienes acá adentro un mujer. No, no. Tú estás mal, en serio. Mil disculpas, ya bajamos. Estamos agregando unas cositas con mi esposo. Gracias. ¿Ves? ¿Ves? Solamente vienes a interrumpir aquí con mi jefe. Mi amor, perdóname. Mira, yo solamente te vine a traer el vuelto. Pero toma, toma, toma. Dile a tu jefe que la pizza corre de mi cuenta y por favor, perdóname. Ya, ya, ya. Pero vete, ¿sí? ¿O qué estás esperando que me despidas? No, 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 mi amor. De ninguna manera. Vete. Perdóname. Vete, 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 vete. Ay, señor. Ay. Esta vez creo que sí ya me pasé. ¿Qué? Ay, Dios mío, qué vergüenza. Pero eso me pasa por cabezona. Por poquito lo botan a mi marido del trabajo. Ay, este clima también que está tan feo, tan cambiante. Y hasta se parece a mí. Ay, señor, qué vergüenza. Pero qué raro. El jefe y su esposa tienen la misma voz. Capaz debe ser porque están requete enamorados. Así como mi gordito y yo. Ay, mi gordito. Pero bueno, ya. Concéntrate. Déjate de estar pensando en tonterías y mejor, a chambiar. Ay, ojalá esta vez sí les guste esta pizza. Ya que casi lo hago botar a mi marido del trabajo. Espero que con esto me logre perdonar. Ay, vamos a ver. Ay, ay, perdón, señora. Yo no quería verla. Sí, no pasa nada. ¿Eso es para mí? Ah, sí. Esto es para usted. Me sorprende que seas mujer y estés repartiendo pizzas. Oígame, señorita. Con todo el respeto que usted se merece. No debería estar vestida de esa manera. Y más aún cuando mi esposo está aquí. Me dijo que él iba a estar en la casa de su jefe. No vaya a ser que... Amor. No vaya a ser que... Señorita, quítese de aquí. Voy a buscar a mi marido. Señorita, ¿qué le pasa? Voy a buscar a mi marido. ¿Y esa sábana? No, 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 no. A mí me enseñaron a no coger lo que no es mío. Ay, Dios mío. Ay, qué vergüenza con la señora. Ay, otra vez le armé escándalo. Ay, ¿ahora qué hago? ¿Con qué cara me presento? Ay, señor. Y a ver qué le digo. ¿Ya lo encontró? ¿Está aquí? No, señor. Por favor, le pido una disculpa. Por favor, mire. No sé lo que está pasando últimamente. Ya sé que usted no tiene que escuchar estas cosas, pero lo que pasa es que no he estado teniendo una buena relación con mi marido. Él últimamente llega tarde a la casa. No me responde el teléfono. Anda en una actitud muy sospechosa, pues... que lamentablemente me hizo a mí perder la cabeza. Por favor, discúlpeme. Bueno, no me interesa igual. Así que retírese, por favor. Señora, por favor, discúlpeme, ¿sí? Con permiso. Sí. ¿Fernando? Fernando, ¿estás ahí bien? ¿Estás bien, amor? Sí, amor. ¿Ya se fue la loca de mi mujer? Sí, me asustó. Oye, de verdad que está muy loca tu esposa. Sí. Sí que está. Sí. Me asustó. Ya pasemos, sí. ¿Sí? Mi amor, ya estoy cansada de todo esto. Yo sé, mi amor, pero tranquila, ¿sí? Esa mujer no sospecha nada. Sí, pero no me gusta la idea de estarte compartiendo con... con esa. Mira, amor, solamente tenemos que esperar que esa mujer ponga todos los papeles a mi nombre y esa casa hermosa y lujosa que tanto te gusta va a ser nuestra. ¿Qué, Fernando? Un momento. ¿Y esa tipa? Pero sí es la mujer de su jefe. No puedo creerlo. Sí. ¡Roma Marinos! ¿Qué fue eso? No sé, pero... Vamos a ver. Amor, no... no hay nadie. Qué raro, te juro. Yo escuché una voz que venía de aquí. Bueno, amor, tranquilízate. O acaso estás paranoico o la mujercita tuya, la repartidora de pizzas, ya no descubrió. No, no es nada de eso, sino que... Ya, bueno, bueno, veré. X, X. ¿Qué te parece si nos vamos a mi casa y te hago esos ricos masajes que tanto te gustan? Qué rico. ¿Sí? Sí, vamos. Vamos. Pero ni crean que esto se va a quedar así. Esta me la pagas porque me la pagas, Fernando. ¿Con qué trabajo, no? ¿No? Hola, mi amor, ¿dónde estás? Hola, mi amor. Estoy en la casa de mi jefe. Ya sabes, con este asunto que me quedó pendiente de ayer. ¿Por qué? No, mi amor, por nada. Solamente te llamaba para ver si tal vez necesitabas algo. No, 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 no. No, mi amor. Bueno, te dejo. Estoy un poquito ocupado, vale. Qué raro. Está gratis. Mira, ¿cómo comí, amorcito? ¿Amor? ¿Amor? Amor. ¿Qué pasó, amor? Amor, ¿tú estabas abajo? Sí, salí yo a ver, pero no había nadie y me metí con eso. Sí, yo también escuché que alguien estaba abajo, pero... Pero bueno, mi amor, entonces sigamos. Vamos a la habitación, ¿sí? Bien, vamos. Ay, mi amor, ya solo falta que le des la medicina a tu querida expo. Por fin nos dejé a solas, en paz. Me encantas, mi amor. Siempre tratando de ocultar a todos, ¿no? Es que yo estoy harta de ella, la odio. Bravo, Fernando. Con que esta es tu oficina, ¿no? Con que aquí vienes a trabajar con tu supuesto jefe. Con que aquí vienes a ver tus partiditos. ¿Cómo pudiste haberme hecho esto, Fernando? No, mi amor. Yo te lo voy a explicar. ¡Sállate! No quiero más dos explicaciones. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué? Con lo que escuché me basta y me sobra. Yo me mataba trabajando. ¿Pero por qué me haces esto? ¿Por qué? Porque soy una repartidora. ¿Sabes qué, Fernando? No te quiero volver a ver nunca más en mi vida. ¡Adiós! ¡No, Carla! Es muy difícil pasar esta situación. Pero no te angusties. Porque al final, usted no perdió. Perdió él. Él perdió a una mujer valiosa que dio todo en su relación. Que eso te quede siempre en tu conciencia. Él perdió a una mujer valiosa que dio todo en su relación.